¿Qué es lo que hacemos en el diseño de este mundo? ¿Qué es lo que hacemos en el diseño de este mundo? Las personas de mi generación, o sea las que nacimos en los años 50, experimentamos un cambio de paradigma social. Un cambio que fue brutal, digamos, para las generaciones anteriores y sucedió en los 60 y los 70, pero sobre todo en los 60. Y nos marcó no solo a nosotras, sino a la mayor parte del mundo occidental. El mundo se rediseñó en ese momento y somos resultado de eso. Nos formamos en el feminismo principalmente, pero también los derechos civiles, la conciencia política y ecológica, los movimientos revolucionarios en todos los terrenos. Y estas son las herramientas con las que hacemos nuestra obra, con las que hemos ido mannán, pian pianito, lentamente, rediseñando nuestro mundo, que por cierto te incluye. Mi obra ha tenido diferentes influencias a lo largo de mi carrera. Todo lo que me ha nutrido, que he leído, que he sentido, que he visto, que me ha acuerpado, se manifiesta de una u otra manera en mi obra. Ha sido importante, por ejemplo, la iconografía prehispánica, el náhuatl, pero también otras culturas que siento cercanas y que son de alguna forma marginales a lo llamado universal, que es más bien occidental. Y en ese diseño constante de la sociedad que somos y que he abordado a través de mi obra, ha estado inmerso lo gitano, por ejemplo, lo pagano, muy importante. Y en los últimos años me ha importado muchísimo porque lo siento muy profundamente, la estética china. Y esto no influye solamente en mi producción de obra, sino en la generación de los proyectos que realizó, ¿no? Como el Festival de China, así como la relación entre China y México, México-China. Una de las cosas que me importa mucho es romper el estereotipo de que lo chino es malo, que lo chino está mal hecho. Después de haber hecho por más de 20 años cerámica, escultura en cerámica, con barros locales, ahora mismo estoy experimentando con tintas y con tinturas naturales, utilizando papel de arroz. Te puedo decir que las montañas, las montañas, esas protuberancias de la madre tierra, me tienen enganchada. Y pues debo contar que desde hace años, cuando básicamente trabajaba la cerámica, las montañas en mi obra eran recurrentes. Bueno, también utilizo el bordado un poquito y sigo con la foto y con el video y con la instalación cuando tengo chance de tener un espacio para hacerlo. Y esto es de lo personal, pero también son importantes mis proyectos colectivos, proyectos en los que invito artistas siempre, mujeres, para que trabajemos proyectos sobre una idea. Y precisamente en este momento de encierro de todo el mundo, aquí y allá y acuyá, incluso en China todavía están un tanto encerradas, he invitado a varias amigas distribuidas por el Globo para hacer un proyecto conjunto que ya verán próximamente. En qué estoy haciendo después de tantas cosas, pues experimentando, tal vez lo que estoy haciendo no, no vale para el mercado del arte o para el mundo de la galería o del museo, pero es algo que necesito hacer, que es algo que me impulsa a ponerme en acción y eso es lo que hago, vale. Gracias.